Hola, soy Barry Ingüeyo, de Curiosa Biología, y hoy, 12 de febrero, en el Día de Darwin, un ejemplo de evolución observable. Cuando hablamos de evolución, podemos hacer referencia a dos cosas distintas. Podemos hablar de la evolución biológica, que es un fenómeno natural que sucede, o podemos hablar de la que denominamos teoría sintética de la evolución, que es la teoría científica que se encarga de explicar el fenómeno de la evolución biológica, al igual que la gravedad es un fenómeno natural según el cual los objetos con masas se atraen, mientras que la teoría científica de la gravedad explica cómo sucede ese proceso en cuestión. La evolución biológica es el proceso según el cual las poblaciones cambian generación tras generación. Podemos decir que la evolución, en último término, es la variación de la frecuencia alélica en el pool genético de una población. ¿Pero podemos observarlo? Supongamos que tenemos un cultivo bacteriano. Para realizar el experimento necesitamos muchas bacterias que sean clones, así que los hacemos crecer y obtenemos una sola colonia, que procede de una sola bacteria, y todas son clones. Sembraremos dos placas, A y B. Tras meterlas en una estufa y dejar que crezcan unos días, a la placa B le añadiremos un antibiótico, streptomicina, representado en rojo, y a la A no. Tras permitir que crezcan, vemos que muchas de las bacterias de la placa B han muerto, pero algunas han sobrevivido. Si cogemos una de esas colonias si las plantamos en una nueva placa, C, y las dejamos crecer, podemos añadir un nuevo antibiótico, streptomicina y penicilina. Vemos que de nuevo, tras otra fase de crecimiento, la mayoría mueren y muy pocas sobreviven. Estas son resistentes a los dos antibióticos. Podemos hacer lo mismo cogiendo una colonia de la placa C y añadiendola en una placa D, a lo cual añadimos cefalosporina, obteniendo así bacterias resistentes a los tres antibióticos, aunque la mayoría de nuevo han muerto. Extrayendo el material genético de las bacterias a estudiar mediante marcadores genéticos, podemos analizar el ADN de las bacterias que hay en cada una de las placas, colocando las cuatro muestras A, B, C y D debidamente tratadas y haciéndolas correr por un gel. Nos encontramos con que en el gel han aparecido una serie de rayas colocadas en columnas, cada una perteneciente a una muestra distinta, algo similar a un código de barras. Además, encontramos con que la muestra B ha acumulado un cambio respecto a la A, que la C incluye los cambios de la B y alguno más, y que la D incluye los cambios de C y añade sus propios cambios. En función de las similitudes de los contenidos genéticos, podemos realizar un dendrograma y podemos corroborar que efectivamente los cambios que hemos ido induciendo con los antibióticos se ven reflejados en el análisis genético de las bacterias. En este dendrograma podemos ir viendo los cambios consecutivos que han ido apareciendo y acumulándose en las consecutivas muestras. Lo que estamos observando es un cambio en el pool genético de las distintas poblaciones causado por los cambios en la presión selectiva. Es importante tener en cuenta que A no ha variado, porque mientras que en el resto de placas hemos estado añadiendo antibióticos, variando así la presión selectiva, en la placa A todas las necesidades de las bacterias ya estaban cubiertas, y la bacteria más apta para ese medio es la que más eficientemente aproveche la energía. Si una bacteria muta en A y se hace, por ejemplo, resistente a la streptomicina, ésta estará gastando energía en generar esa resistencia a lo largo de toda su vida y por tanto será menos apta para ese ambiente. Una mutación, sea positiva o negativa, depende únicamente del ambiente. Podemos analizar el material genético de otros seres vivos. Por ejemplo, podemos comparar un ser humano con un mono araña, con un elefante, un canguro y un ornitorrinco. Al hacer esa comparación, nos encontramos de nuevo con un dendrograma que nos resulta bastante familiar y que además coincide con lo que nos encontramos en el registro fósil. Es el mismo tipo de dendrograma que veíamos en las bacterias. Podríamos hacer lo mismo con los mamíferos, las tortugas, los lagartos, las serpientes, los cocodrilos y las aves. Y de nuevo nos encontramos con un dendrograma muy característico que nos da la pista de la ascendencia evolutiva de cada uno de esos grupos. Nos demuestra cómo han evolucionado. Si esto lo aplicamos a la totalidad de los seres vivos, el dendrograma que obtenemos es enorme. Pero es una prueba completamente fehaciente de que todos los seres vivos tenemos un antepasado común. Esto, queridos amigos, esto que estáis viendo es el árbol de la vida. La biología evolutiva es una rama de la ciencia apasionante cuando entras a estudiarla, cuando la conoces. Y lo bueno que tiene la ciencia, lo bueno que tienen las evidencias, es que no necesitas creer en ellas. Puedes dejar de creer en las evidencias, ellas siguen ahí. Queridos amigos, feliz día de Darwin.